Los pueblos andinos, unidos por nuestro poder Hoy tengo el orgullo de presentar y recepcionar A estas lindas chicas que cantan al amor Las Mañaneras No pacho cantan al baigi, puna kuwa y nispa Kampuni jima kuwa ygi, tuyuyukas yati No pacho cantan al baigi, kasara na nispa Chagi hama maikipuni, kasara juanji No pacho cantan al baigi, ni puichin kailata y mantan Kampuni jima kuwa y nispa Chagi hama maikipuni, kasara na nispa No pacho cantan al baigi, ni puichin kailata y mantan Kampuni jima kuwa y nispa Chagi hama maikipuni, kasara na nispa No pacho cantan al baigi, puna kuwa y nispa Kampuni jima kuwa y nispa No pacho cantan al baigi, ni puichin kailata y mantan Kampuni jima kuwa y nispa No pacho cantan al baigi, ni puichin kailata y mantan Kampuni jima kuwa y nispa 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 No pacho cantan al baigi, ni puichin kailata y mantan Kampuni jima kuwa y nispa 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 Kampuni jima kuwa y nispa